bueno a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo caluroso vídeo estamos casi a 40 grados es horrible estar grabando con la lámpara el pc la pantalla todo me acabo de secar y acabo de sacar un montón de sudor pero en fin es lo que hay que hacer no se puede hacer otra cosa en el calor que hace este verano está siendo horroroso no sólo deseo ya me peoren para mis enemigos y ojalá que se derritan con este calor en fin hoy vamos a hacer un unboxing a esta edición la chuki en la primera temporada la edición good guys edición es decir la edición más tocha que ha habido si ahora está desenfocado porque está cogiendo mi cámara pero no os preocupéis que luego se verá todo correcto no me ha abierto porque quiero abrirla abrirla primero con vosotros vale está totalmente cerrada con sus plásticos y bueno es una edición muy completa que pues tiene una carta de acetato cuatro cartas de arte un libreto de 32 páginas y una portada lenticular así que vamos a ver todos los contenidos de esta edición si puedo sacar también las escenas eliminadas pero no será en este vídeo porque tengo que mirar los temas del copyright pero si puedo extraer en las escenas eliminadas y deciros también que tenemos un canal de telegram que si queréis entrar sobre el chuki vaya si queréis entrar y dejar vuestras teorías y comentarios pues también podéis dejaré el enlace en la descripción y si queréis un canal de telegram para mi canal para hablar de cine de todo tipo pues o sea también podéis comenzamos muy bien pues aquí tenemos la edición vamos a proceder a abrirla con cuidado porque no me quiero cargar nada simplemente ahí un tapito vale perfecto a ver vamos a abrirla bien lo primero la carátula lenticular voy a sacar todo lo que hay vale los spoilers así que no se muestre lo primero sería esto la carátula lenticular que podéis ver aquí tiene un ligero movimiento de los personajes júnior quizás es el que peor parado sale de este movimiento pero bueno aquí pone a classic coming of rage history chuki season one bueno aquí es por el reflejo de la está bastante manchado no sé de qué porque estaba dentro de la dentro del plástico esto no me agrada mucho pero bueno ya veremos aquí tenemos el lado lateral que pone chuki season one universal y bueno la edad mínima para poder verle chuki en la fotillo y luego aquí detrás pues tenemos pues todas las ediciones que es este guana play con chuki sentado en las taquillas del colegio por lo tanto de esto quedaría así no sé si el slip cover también está hecho para quitarlo porque en muchas ediciones esto se quita para pegar en otros lugares y debajo hay otra portada pero como este lo veo muy muy pegado lo voy a dejar aquí ni lo voy a intentar porque lo veo muy muy pegado pero es cierto que veo como que está manchado y no de hecho se nota lo podéis ver se pueden ver las manchas aquí está manchado y no me gusta porque no se me parece raro porque estaba en su plástico pero si hacemos el reflejo se ve manchado no se miraré de limpiarlo y el slip cover pues creo que no se quita porque aquí debajo si veis aquí a ver si se puede mostrar aquí el dibujo sigue esta es la camiseta de junio porque si lo quitas o no la portada va a ser la misma lo vamos a dejar tal cual bueno esto la contraportada por tanto oficial sería esta chuki en la sentado en las taquillas del colegio con el guana play que nos cuenta este papel yo estos papeles no los suelo guardar sinceramente me mosquea mucho el pegamento este que tienen en muchas ediciones se queda pegado y consigue mancharse todo en este caso ha salido bien menos mal pero aquí que tenemos bueno aquí tenemos la sinopsis oficial de la película lo que incluye la edición que como podéis leer incluye una un fondo lenticular que es el que tenemos aquí una carta de arte de acetato que ahora veremos cuál es cuatro cartas de arte extras y un libro de 32 páginas en total esto además de los dos discos que también vamos a ver así que nada vamos a pasar a ver lo siguiente pues vamos a ir con las cartas vamos a ver cómo son en este caso también voy a tener mucho cuidado no me gusta que se ensucio demasiado por manipular las cosas la primera carta que tenemos aquí la primera postal que llamaríamos aquí en españa es esta de chuki jugando con caroline a la consola detrás de cada carta creo que viene detrás de cada postal perdón creo que viene el logo de chuki de ese episodio en concreto ya sabéis que en cada capítulo había una intro diferente las letras de chuki se formaban por cosas diferentes en un capítulo habían jeringuillas en otras muñecos como en este en otras habían tumbas etcétera creo que esto va a ser así en todas las postales de todas formas lo vamos a comprobar voy a dejar las postales así y lo vamos a comprobar esta es una de las postales de todo el equipo o sea de los protagonistas y chuki ahí está tenemos a devon jake al junior alexi y al mítico chuki y aquí veis el logo de las jeringuillas pues sí efectivamente es como decía así está aquí tenemos al chuki quemado no sé si en todas las ediciones vienen las mismas cartas no lo sé ahí tenemos el logo de chuki ardiendo y aquí tenemos al chuki que nos trolleó y que pensábamos que va a matar a las jeringuillas por tanto en las jeringuillas aquí hay jeringuillas aquí creo que también a ver es que no quiero manipular mucho ya digo no no son jeringuillas en esto no son jeringuillas aquí hay muñecos y aquí está la casa cuando se queman las postales también tengo que decir que vienen un poco con suciedad así que luego les la limpiaré un poquillo para guardarlas mejor es una suciedad típica del almacenaje no es que estén manipuladas porque no veo huellas nada las únicas huellas que veo con las que he dejado yo por los lados así que nada vamos a ver la siguiente carta de arte que tenemos en esta edición la siguiente carta o postal que tenemos es esta postada transparente con una de las fotos promocionales de chuki es totalmente transparente solamente está chuki de hecho creo que es una imagen que yo utilicé para para el logo de portada de la página de chuki esto supongo que si por ejemplo lo metemos en blu-ray un momento voy a hacer una prueba loca de estas mías una hora después pues no está hecho para el blu-ray bueno pues supongo que sea para pegar en cualquier sitio lo que sea guardarla de alguna forma totalmente transparente está chula la verdad guay mola lo siguiente el libreto de 33 páginas sobra decir que todo viene en inglés porque esta edición de eeuu no hay ninguna edición ni con audios ni con subtítulos en castellano hay que joderse pero bueno es lo que hay en españa no la esperéis ya os lo digo y en latinoamérica creo que tampoco la vamos a ver así que nada aquí tenemos temporada 1 los títulos de los capítulos y la sinopsis la sinopsis de los cuatro primeros capítulos y bueno pues este libro pues tendrá algunas fotillos y suponga una más ahí está la biografía aquí está hablando de Zachary Azul y Jack Wheeler otra foto más de cuando lo tira a la basura aquí una biografía del personaje de Devon aquí de cuando también lo vuelven a tirar a la basura pero los tres mira la biografía de Lexi para mí el mejor personaje de la temporada esta imagen de Chucky que rara no es que hay que abrirlo un poco más se quedaría así pero es un Chucky raro la verdad es un Chucky raro aquí hay una biografía de Junior que ahora mismo nos importa poco porque no son una temporada de manifestar aquí dice bueno por la típica frase no yo soy Chucky si tú también vas a estar al final hay dos imágenes también el Chucky derretido y Tiffany con Andy que lo pudimos ver al final de la temporada tenemos también una biografía de Jennifer Tilly de Tiffany con sus fotos aquí una foto de Junior aquí la imagen de Chucky cuando mata a la madre de Junior Brie tenemos una biografía de Brad Dugriff de la voz de Chucky una biografía de Don Mancini productor ejecutivo que creo que él solamente dirigió el primer capítulo oye esta imagen mala mucho esta imagen mala mucho y luego tenemos para finalizar los tres últimos capítulos o sea los cuatro últimos capítulos con su título y su sinopsis y efectivamente hay 29, 30 páginas contando o 31 contando portada y contraportada vale mola ahora vamos a ver la edición esta digamos que han sido las chucherías y ahora vamos a ver lo que es la edición caja blu-ray normal redondeada bastante gordita la verdad con un con una portada que ya hemos visto que es la misma que hay en el slipcover la contraportada en este caso sí que es diferente a esta imagen que nos venía aquí es diferente es una contraportada más centrada en lo que es la serie y no centrada en el contenido de la edición veo perfecto en este caso pues tenemos la sinopsis ahí está Chucky ahí los protagonistas en algunas imágenes los extras que vienen en la edición que te pone que hay unas escenas eliminadas y el documental entre comillas de legacy of Chucky y aquí te viene pues lo que son todas las características técnicas que en este caso lo voy a leer y es poco tenemos en vídeo un 1080p de alta definición en audio tenemos DTS HD Master Audio 5.1 y en subtítulos inglés SHD es decir pues eso todos subtítulos y audio todo en inglés estaba claro que no iba a venir nada en español en fin y aquí pues tenemos el disco 1 la temporada 1 y el disco 2 los dos discos comparten la misma serigrafía no ha cambiado imagino que en un disco vendrán cuatro capítulos y en el otro vendrán otros cuatro porque si no no entiendo por qué esta diferencia y pues eso la verdad es que está está bien por lo menos para seguir afiado que en muchas ediciones no viene ni eso entonces el total que tenemos aquí pues es uy aquí mejor que la luz fastidia es la caja con los dos discos de la edición y grafiados con las portadas que está guay tenemos el libreto de 30 y pico páginas y está me gusta mucho también la imagen de este chucky aquí en concreto está guay tenemos esta carta o esta postal con un chucky totalmente transparente se va a ver mal por la luz ahí tenemos eso aquí tenemos las postales los cuatro postales que venían con la edición y luego pues tenemos tenemos el de slipcover con su lenticular más esta imagen aquí que yo pues no soy muy partidario de guardarlas porque total así que este sería en conjunto toda la edición de chucky la temporada 1 la good guy edición una edición bastante completa que creo que merece bastante la pena estaba de oferta en amazon por eso la he pillado si no no lo hubiese podido pillar pero estaba de oferta en amazon y bueno dije no me lo pienso y en dos días me ha llegado así que aquí la tenéis y hasta que llegamos hoy este ha sido el box de esta edición como podéis ver estoy grabando el final cuando todavía no había abierto la edición pero bueno nada espero que os haya gustado ya sabéis que hay muchas formas de apoyar el canal no hace falta decirlas también tenéis cuenta en odyssey podéis uniros al telegram si queréis un telegram sobre este canal también lo podemos hacer y dejarlo en la descripción y lo que sea muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal ya sabéis que es importantísimo que compartáis los vídeos porque seguimos con la mierda del shadow ban muchas gracias adiós 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 ¡Gracias!